¿Cómo influenció tu familia en tu decisión de ser futbolista? No, pues, yo siento que el 100%. Siempre, de hecho, viendo el documental de Di María, es un documental que me la pasé llorando, porque vivió muchas cosas que yo viví. Y puso un ejemplo ahí de sus hermanas que... Ay, perdón, está difícil. Un ejemplo que dejaban de darle cosas a mis hermanas por... por dármelas a mí. Y la verdad es algo que... Gracias. Es algo que siempre voy a recordar, ¿no? Ese apoyo que siempre me dieron mis papás. Mis hermanas siempre estuvieron ahí al pie del cañón. Y, pues, nada, ¿no? Gracias a Dios valió la pena, el esfuerzo y todo. ¿Realmente se involucró toda tu familia para que tú pudieras ser futbolista? Ay, perdón, ¿eh? Ay, no, tú no eres. No, sí, toda mi familia me apoyó mucho. Qué padre. Y eso es algo fundamental para mí, que siempre va a estar ahí marcado. O sea, que realmente, pues, como que tú le debes todo esto a tu familia como tal. Sí, claro, obviamente, a Dios primeramente, a mi familia, y ya después en el camino se fue involucrando mi esposa, mis hijos, que son parte fundamental, los que están conmigo día a día. Qué bonito, qué bonita familia tienes, oye. Mira, ella también está llorando. ¿Y tú también? Dios mío. La verdad, ahorita mi hijo no pudo venir, tenía entrenamiento y ahí lo mandamos ahí a que entrenaran ahí con los amigos. ¿Qué dices que tiene siete años? Siete añitos tiene, va a cumplir ocho en diciembre, si Dios quiere, y está ahí que quiere estar detrás de la pelota. ¿Y tú le notas cualidades? No me gusta hablar así de mi hijo, sí tiene cualidades, él va a hacer su propia historia, su propio camino y va a llegar hasta donde él quiera. Si tuvieras la posibilidad, ¿le ayudarías? Eso es algo que he comentado mucho con mi esposa, le puedo dar el empujoncito, pero ya ayudarle a que llegue a primera división, eso ya va a depender de él, porque a mí nadie me regaló nada. Yo lo peleé y creo que a todos los futbolistas es así, nadie nos regala nada y eso es lo importante para que él pueda valorar también lo que pueda conseguir. Pues Andrés dice lo mismo, yo de ahora le digo, ¿cómo crees? Claro que no, tú lo tienes que apoyar, o sea, pues es la más fácil. Sí, no, claro, eso también me dice mi familia, que si yo lo puedo ayudar, que lo ayude, pero la verdad siento que le voy a hacer un mal. Es mejor que él pique piedra, como a mí me gusta decir, que pique piedra y que le sufra, aunque a mí no me guste, lo va a tener que sufrir, ya sea por el fútbol o por cosas de la vida, va a tener que sufrir para poder valorar todo lo que consiga. ¿Y cómo llegas al Atlas? Yo llego, fui a un torneo, después de que me corrieron de Monterrey, me invitaron a un equipo, una cuarta división, ahí mismo en Monterrey, en el centro de formación de San Nicolás se llamaba. Y fuimos a un torneo a México, pero primeramente fue un torneo ahí en el estado, los que llegaran a la final iban a un torneo a México. Y llegamos a la final, la perdimos, pero los dos equipos ya teníamos el lugar asegurado para ir a México al torneo nacional. Y ahí en el primer partido se me acercaron dos equipos y yo elegí irme a Atlas. Desde niño siempre me gustaba el sonidito del estadio, del piano, y veía mucho los partidos de Atlas, me gustaban cómo jugaban en ese entonces. Y yo elegí a mi papá, papá, aquí ya vi me hay Atlas. Y dice, perfecto, pues vámonos, porque yo sabía que en Tigres y en Monterrey es complicado. Obviamente tienen unas fuerzas básicas muy importantes, pero es más complicado porque son equipos que invierten más en refuerzos. Y no me arrepiento de haber elegido esa opción y aquí estoy, ¿no? ¿Y se vino a toda tu familia contigo? No, yo me vine en Casa Club, estuve en Casa Club. ¿Cuántos años tenías? Tenía 14, iba a cumplir 15 años cuando llegué acá. Las dejé todo allá y inicié desde cero acá. Fue un mes, el primer mes fue muy, muy, muy difícil. Porque tenés súper apegado a tu familia. Sí, muy apegado a mi familia. Obviamente extrañé la comida de tu mamá, tus amigos y todo. Pero es más grande el sueño que tienes de ser futbolista. Llorabas en las noches y después escuchabas que también estaban llorando y tú decías, entonces no soy el único que estoy llorando. Y como que eso también te da agarrar valor, valor de que tú no eres el único que estás sufriendo. Están sufriendo todos y pues la verdad fue, es una experiencia muy, muy bonita y la elegiría otra vez nuevamente vivirlo. ¿Y qué es esa parte de estar como con ese sufrimiento y esa tristeza por querer seguir como para cumplir tu sueño o qué? No, yo hablaba con mis papás y papás, no, cómprame el boleto de regreso, ya me quiero regresar. No, ¿qué cómo? ¿Cómo que te vas a regresar? Me dicen, no, ¿qué querías ser futbolista? No, sí, pero yo no aguanto y los extraño. Claro. Pues obviamente extrañas tu casa, tu comida, tus cosas, tu cuarto, ahí tenías privacidad y acá en Casa Club vivías con 60 muchachos más que también estaban detrás de ese sueño de llegar a Primera División. Pero pasando ese mes ya como que te vas acoplando, otros compañeros te van arropando y la verdad es una experiencia muy, muy bonita. ¿El ambiente dentro de una Casa Club es como igual en todos o depende como del equipo? Pues ahorita últimamente ya, pues ahorita Atlas hizo su centro de alto rendimiento y ya la Casa Club está integrada ahí mismo. Ahorita era una casa ahí por Plaza del Sol y pues nada, pues eran, estaban los que ya tenían tiempo, te daban la bienvenida, te encueraban y te aventaban a la alberca que hay a veces hasta te bañabas ahí porque no había agua y se parecía pantano y si te tocaba llegar en esas fechas que estaba verde, así ibas para la alberca. Es algo que ahora en estos tiempos ya no lo hacen tanto, ya respetan más, pero sí es algo, algo que sí, es una bonita experiencia la verdad. Estar en Casa Club me gustó, obviamente no tienes la privacidad, pero sabes que vas detrás de tu sueño y pues es como ahorita dije, hay que picar piedra y picamos. ¿Y empezaste en Fuerzas Básicas? Sí, en Fuerzas Básicas. ¿Y lo fuiste subiendo poco a poco? Sí, fui subiendo poco a poco. ¡Suscríbete al canal!